Ayer se cumplió un nuevo aniversario, el 22 aniversario del fallecimiento de nuestro amigo y colega Diego Doviz Sánchez, bombero caído en ingeniería guerra. Por esto se hizo en honor a él un acto sencillo en el cementerio Parque del Mar a las 11 horas y en el lugar donde sucedieron los hechos, en Vito Dumas, a las 15.17 se tocó sirena en honor a él. ¿Quiénes estuvieron presentes? El acto fue sencillo, como todos los años, es para recordar el nuevo aniversario, el bombero voluntario de Ushuaia, bombero 2 de abril y nosotros, y algunos particulares bomberos que ya dejaron y gente amiga del lugar. Sin duda que este acto anual es bastante simbólico para ustedes, ¿no? Sí, sí, es el hecho de recordar a nuestros bomberos caídos y ver para que todo esto no vuelva a pasar, ya que esto fue un principio de incendio y terminó siendo una explosión grande, donde hubieron muchos lesionados, lastimados, andando a la escuela y esto no debe pasar. Entonces es una manera de hacer recordar tanto a los bomberos como a la gente de que estas cosas no tienen que pasar. Año a año continuarán, ¿no?, realizando este acto para conmemorar la fecha. Sí, sí, seguramente. Esto es para que no se olvide, justamente.